...de siete años... ¡Qué choreo, lindo! ¡Qué choreo, qué choreo, qué choreo! Después uno lo cree bien, uno lo critica si se mete en el choreo. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Dígame si no es lindo. Yo te voy a decir una cosa. Por favor. Si te vas a enojar... No, no me lo... No, estás enojado conmigo por la nota Marangoni de recién. Un poco, porque... No, bueno, pero yo no digo las cosas... Pará, pará, yo no digo... Las dijo Marangoni, no las dije yo. Sí, bueno, pero no, no se abra. Pero a usted le dio aire a Marangoni para que siga vilipendeando y siga destruyendo la figura de mi amigo Insaurralde. Su amigo Insaurralde. Mi amigo Insaurralde. ¿Motivos? El motivo es que usted se presta a esta campaña de difamación de la clase política argentina encarnada en el pobre Insaurralde que no tiene un pelo de sonso y que ha caído en combate. Ha caído en combate, sí. A ver, ¿quién no se va seis, siete días a Europa, a Marbella, alquila un yate por diez mil euros la hora y tiene novio Sofía Clerici? Clerici. Y le regala la cartera a Huitón, Rolex. ¿Qué le regala a usted a su señora? ¿Quién se va a compresolo y le compra una... ¿Compresolo? Una asadera, una capea, compresolo, ¿se acuerda? Y le compra una capea y le regala para el Día de la Madre eso. Bueno, acá a la señorita esta le regala Rolex, cartera Huitón, cosas por el estilo, un Mustang V8, este... Claro. Negro. Negro, divino. ¿Sabés lo que debe comer en nafta? No importa. Lo mismo que come Clerici cuando... Sí, bueno. ¿Qué? ¿Come nafta también? Ah, y lo único que le... ¿No le va a hacer mal? No. Bueno. Lo único que le faltaría comer. Bueno, no sé. Ahí está, ¿vió? Ve, ve, ve. No se dice lo que comían en el yate. Se lo ve a él preparando dos costeletas de cerdo que había llevado acá, comprado... En carne parra. En carne parra. Ahí en una parrillita chiquita, ya le saco una foto y ya está, lo hago ahí dando las vueltas, con un carbón europeo que voy a hacer cómo funciona, distinto al nuestro. Sí, sí. No quema lo que quema el argentino. No, no. Y le dan, y le dan, y ustedes siempre le criticando, y ahora le han sacado que voló doscientas veces en cinco años, salió doscientas veces del país. ¿Usted cuántas veces salió al país en cinco años? Doscientas. Claro, un montón de veces también. Y a usted nadie lo vigilantea, ni le andan pidiendo las cámaras, ni nada. Pero yo no soy... Es una campaña. Doscientas veces ha salido. Doscientas veces ha salido en cinco años, sí, señor. Doscientas veces del país salió. Sí, y ha hecho unos viajes muy interesantes en vuelos privados. ¿Por ejemplo dónde? Ha hecho Argentina. ¿Al museo? ¿A qué museo? Al museo, ha ido del museo de... El 6 ha ido a Paraguay, y de Paraguay a Miami. Y de vuelta a Miami, Paraguay, Argentina. Pasar por Miami. Pasar por Paraguay. Y después ir a Miami. Pasar por Paraguay. ¿Sabes qué? A mí... Sí, puede haber. Mirá, ahí vienes a borrar. ¿De dónde vienes? De Paraguay. Se puede haber comprado alguna remera, algún jean, alguna zapatillita. Seguramente. No tiene que haber cargado otra cosa en Paraguay. No, por favor. Y de vuelta, no tiene que haber descargado nada en Paraguay. La pardo de guita. Sí. Bueno, viejo, ¿qué se llama? ¿Cómo es? Usted. Sí, lo vamos a convocar. ¿Cómo...? Ya está convocado. ¿Qué le diría Pablo Escobar Gaviria a Isa Urrani, por ejemplo? ¿Qué es lo que le diría? A ver, ¿qué le diría? ¿Cómo lo aconsejaría...? Y habría que llamarlo. Habría que llamarlo, ¿le parece? Sí, habría que llamarlo. ¿Usted está viendo la serie, Pablo Escobar? Yo estoy viendo... No. ¿Qué es lo que está viendo? No, estoy más loco todavía. Estoy más loco todavía. ¿Qué hay mucho a decir? Sí. Hay mucho a decir. Sí, bueno, dígame. ¿Qué es lo que está viendo? Estoy viendo Escobar, el patrón del mal. Sí. Setenta y pico capítulos. Estoy viendo bloque de búsqueda. ¿Bloque de búsqueda? Claro, que es la historia del bloque de búsqueda formado por los militares. Claro, los que lo pillaron a lo bonito. Que lo detiene. Sí. No voy a decir que lo mató porque seguíamos a hablar con él, pero... Sí. Otro dice que se había resucidado. Sí, así es. Hay dos versiones. Sí. Y estoy viendo de nuevo la serie Narcos. Narcos. Que es donde Wagner Moura, uno de los mejores actores del Brasil de este momento, hace de Pablo Escobar Gaviria. Sí. Así que estoy viendo los tres. Mire usted, una sobredosis, con razón. Pero una sobredosis, una sobredosis colombiana. Litándola. Porque eso ustedes, a su tía, invítale a ver la serie a su tía, a su abuela, a su abuelita, a sus primitas. Estoy viendo los tres simultáneamente. Simultáneamente. Usted no se ha privado de nada. Obviamente la novela Escobar, el patrón del mal, es larga, tiene más hechos comprobados y todo más. Pero tiene una cosa muy interesante. A ver. Han sido muy inteligentes en insertarle dentro de la novela. Sí. Mi querido Dante. Sí, señor. Imágenes de los hechos que son las imágenes reales, documentales. Sí, documentales. Como una docuficción, que es lo que se usa ahora en cine. Por ejemplo, la imagen del asesinato de Luis Carlos Galán. A quien tuve oportunidad de conocer en Alemania en el año 1989. Sí, señor. Estábamos haciendo un curso. Ahí. Ahí lo matan. Bueno, ahí no más. Lo matan. Termina siendo candidato a presidente, sí. Era peticito, pelo encrespado, unos bigotes bien así. Bien. Tupido. Bien tupido. Son las imágenes reales del asesinato de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán Sarmiento. Miren usted. Son las imágenes reales del momento en que el sicario sale del costado del escenario y le mete con el fusil ametrallador, eso chiquitito, lo llenó de bala. No quería usar este chaleco antibala. Y ese día, bueno, tampoco lo usó. Se lo iba a poner al acto siguiente. Está muy bien documentada. Cuando lo van a llevar al documental. Bueno, fíjese que es un género que se está usando mucho en cine, la docuficción. A ver, cuente. No, no, porque se mezcla el documental con la ficción, o sea, con la actuación de actores. Casualmente, en el canal Encuentro, el día 13 de octubre van a estrenar un trabajo hecho en San Juan. Muy importante, muy importante, muy lindo. ¿Cómo? La... Emara Costa, doctora, tiene la palabra, se llama. ¿Sabía usted? Hecha por gente de Leneri, actores afuaninos, todo. Muy, muy lindo. Emara Costa, la primera mujer diputada. Sí, señor, que vivía cerca de tu casa. Claro, ahí vivía, en el coqueto barrio de Trinidad. Claro, claro. Sí, señor. Creo que era Güemes y... Güemes y 9 de julio. Y 9 de julio. Las casas hermosas esas, coloniales que se veían. Era más grande la casa, pero abrieron la Güemes y le cortaron un pedazo. Pero se veían buenas construcciones coloniales, lindas, hermosas. Sí, las estaban por recuperar esa casa. Bueno. Estuvieron abandonadas muchos años. Mucho tiempo. Mucho tiempo, y Dios quiera que se concreste. Ojalá, ojalá que se pueda. Yo creo que ya las han empezado a recuperar. Fue la primer diputada latinoamericana, mire usted, muy importante. Fue, si bien ella no era sanjuanina.